porque la calidad no tiene precio agua marina te ofrece agua purificada clásica y agua light baja en sales también hielo purificado light bajo en sales agua marina extrae el producto directamente de su pozo profundo equipado con carbón vegetal activado para luego tratar el producto a través de la osmosis inversa y luz ultravioleta en un proceso totalmente automatizado en donde la mano del hombre no interviene agua marina cumple con las altas especificaciones de la norma oficial mexicana número 201 así como los altos requerimientos de las normas sanitarias del estado desde hidalgo tututepec hasta agua blanca tonameca agua marina te atiende en los bajos de haz tus pedidos al 954 58 253 17 o al whatsapp 954 155 27 21 porque la calidad no tiene precio agua marina con agua marina la calidad no tiene precio